¡Hey que tal amigos! Bienvenidos al episodio número 13 de Pokémon SoulSilver Random Lock Y bueno pues nada, nos quedamos aquí en el faro, ya tuvimos ahora sí que el acceso con esta Yasmina Ya nos dijo lo que teníamos que hacer, tenemos que ir a la siguiente ciudad Y bueno, lo lamento bastante el episodio anterior, no sé si lo notaron, yo supongo que sí, algunos lo han de ver notado Al momento de ir al centro Pokémon a cambiar a Tomé por Barboach, se me olvidó cambiar en el Iyout Pues ahora sí que poner a Barboach y todo el episodio se la pasó Tomé en el Iyout cuando realmente ya ni siquiera estaba en el equipo Así que bueno, lo siento mucho, supongo yo que ahorita ya lo solucioné y lo van a estar viendo pues normal, ¿no? Con Barboach en el equipo, vamos a ver qué nos mandó nuestra madre, hola eres Blosser, ¿no? Tu madre te ha enviado un paquete, toma, super poción, excelente, o sea es que las super pociones me vienen de maravilla Ya que pues no puedo comprar objetos de ese tipo en algún bloque, por lo cual me vienen bastante bien Vamos a comprar Super Bowl, es que me encantaría llevar Ultra Bowl, pero vale, vamos a llevar, me alcanza para 28, me voy a llevar 25 definitivamente No puedo comprar objetos de curar estados, ni subir vida, ni nada, por lo cual realmente me lo voy a gastar todo en Pokebolas No tengo Ultra Bowl, bueno, no venden Ultra Bowl, pero bueno, venden Super Bowl, vamos a comprar lo máximo que podamos Pese de Bill, vamos a dejar lamentablemente a Jaspe que ha muerto, es que no me lo puedo creer, güey ¿Cómo es que ha muerto Jaspe, men? Pero vale, ya van 3 muertos, lo cual... ¿What? Mira esos bugs, papu Es que este episodio va a ser completamente de bugs, espero yo que no, pero bueno, no pasa nada Vamos a curar a nuestros Pokés, a nuestros 5 Pokés, porque ya no tenemos 6, se ha muerto Jaspe, lamentablemente El Pokémon más alto que teníamos, güey, no me lo puedo creer Y luego, lleno de bugs para acabarla de chingar Vamos a la bolsa, me parece que en este episodio vamos a utilizar lo que vendría siendo ya el Surf Por lo cual vamos a la bolsa, Surf, y vamos a ponérselo a Barbwatch Supongo yo que lo aprende, ¿no? Debería de aprenderlo ¡Sí! Vale, perfecto, vamos a quitarle... Cabezazo, contoneo, a defender, estímulo, a defender, vamos a quitarle a defender Que es tipo bicho, y bueno, la verdad es que este Barbwatch no me gustó para nada Me gusta, me gusta este... ¿Cómo se llama? Whiskash Pero es que, o sea, este Barbwatch no tiene buenos movimientos Vamos a entrar aquí a ver si hay algo interesante No, Ciudad Olivo, cuidado, eh Ciudad Olivo está junto al mar Y si está junto al mar, tiene que haber peces Llevo 30 años pescando aquí ¿Quieres mirar al mar y pescar? Vale, perfecto Igual y pescando encontramos algún buen Pokémon Lo que pasa es que no estoy seguro si a la hora de pescar también se randomizaron los Pokémon Porque, pues ya se dieron cuenta que... Por ejemplo, al utilizar cabezazo en los árboles para que caiga un Pokémon No se randomizó, caen puros hut-hut, lo cual está bastante jodido Entonces, no sé si a la hora de pescar pase lo mismo O si se haya randomizado, la verdad no tengo idea Este es el Ferry SS Aqua El mantenimiento del motor está... ¿Qué? Está tardando bastante y no sabemos cuándo podremos zarpar Vale, entonces no puedo zarpar Así que vale, sí vamos a tener que utilizar el Surf como lo sabía O sea, yo lo sabía, güey, como se veía venir Entonces, pues vamos a la ruta esta de al lado ¡Eh! Vienen unas olas estupendas A cabalgar sobre ellas Pues a cabalgar, men ¿Qué es esto? Hacia el frente de batalla ¡Oh, Netón! Es el frente de batalla Vale, vamos a surfear Antes de pescar, quiero surfear Quiero encontrar mi primer Pokémon surfeando Ya que así sí se randomiza No estoy seguro si pescándose randomice Por lo cual no quiero perder mi oportunidad Así que vale Que sea algo chido, algo kawaii Por favor, Dios Arceus Todopoderoso ¡Un Glafebol, güey! Es que yo para qué carajos quiero un Glafebol Pero bueno, vamos a tener que capturarle Vamos por Paranormal No debería matarle No debería, pero ojo, está a nivel 10 Lo cual se va a morir Es que sabía que se iba a morir, güey Esto es asqueroso Siempre me pasa lo mismo, men Pero bueno, no importa Ya pasó, ya podemos seguir Güey, es que es en serio Güey Es que es en serio, men Es que en serio no me lo puedo creer, güey Me sale un puto Clafebol Nivel 10 Lo mato Y seguido me sale un Hirachi, güey Y es que en serio ¿Qué les parece si hacemos un pequeño cambio? Hacemos como que Como que ese puto Clafebol Jamás nos apareció Y de repente nos sale un Hirachi ¡Oh, mierda! Mira, Hirachi como primer Pokémon derrota, güey Es que es fenomenal, ¿no? Güey, bueno, vamos a hacer el intento de capturarle A lo mejor y muchos me van a decir Güey, no mames, ya no puedes capturarle Ya lo sé, ya lo sé No creo que se muera con el siguiente A no ser que sea un golpe crítico ¡Perfecto! Mira la vida que tienes Que sería un pecado dejar ir a este Hirachi Tenemos 25 Super Ball Y 4 Ultra Ball Las Ultra Ball son mejores Por lo cual quiero dejarlas al final Vale, vamos por una Super Ball Por favor Ni siquiera se inmuta el puto Hirachi Deben saber que esto va a ser bastante complicado Ya que Hirachi tiene rango De legendario Por lo cual va a ser más complicado capturarle Pero bueno, no Una cosa es que sea difícil Y otra cosa es que sea imposible, ¿vale? Así que nosotros Nosotros no nos rendimos nunca Vamos a intentar capturar a este Hirachi Perdón, ahí se me atoró el gallo ¡What the fuck! ¡Tiene planta feroz, men! Mira ese daño que me ha hecho Es que no me lo puedo creer Bueno, en este turno debería de De reposar, por así decirlo Ya que ese movimiento es como hiper rayo Vale, no logramos capturarle Ahora sí vamos a cambiar de Pokémon Arbizu No quiero perderte Así que vamos a sacar a Axel Va por Eko Metálico, vale Sigue bajando mi defensa especial Lo cual sí me preocupa Pero no pasa nada Tenemos 21 Superval, perdón, todavía ¡Oh, la bestia se movió! Vale, sigue haciendo Eko Metálico Por lo cual planta feroz Me puede hacer bastante daño Incluso podría matarme O dejarme poca vida Incluso, o sea, ni siquiera Ni siquiera es super efectivo Hasta me trabo de lo nervioso que estoy Por querer atrapar a este Hirachi Pero también de lo nervioso que estoy Porque puede que pierda algún Pokémon Y la verdad es que no quiero perder a ningún Pokémon No, yo creo que... Es que no sé, güey ¡Ah, la bestia, loco! Ni se inmuta ese Hirachi No, me va a terminar matando este güey Hay que tener muchísimo cuidado Vamos a sacar a Jax Megacuerno no debería de ser super efectivo con Jax Ni planta feroz Vale, ¡ay, loco! Bajó mi defensa especial nuevamente Así que bueno, no pasa nada Hay que seguir intentando capturar a Hirachi Por favor, Hirachi Captúrate, no seas cabrón Va por espacio raro O sea, no importa, no importa Yo ya no voy a hacerte ningún ataque Yo voy a intentar capturarte, güey Me quedan 16, sí, sí ¡Oh, loco! ¡Loco! Capturamos a Hirachi, güey Lo siento, chicos Hicimos el cambio de Clafebol por Hirachi, güey Es que no mames ¡Hirachi, güey! ¿Quieres ponerle un mote a Hirachi capturado? Lo siento ahí Ya sé que me he pasado las reglas y todo Primera vez Primera vez que lo he hecho en el Random Lock Y última vez que lo voy a hacer Se los juro Es que no mames ¿Para qué quieren un Clafebol nivel 10? Al final terminé matándolo, güey Un Hirachi nos viene mucho mejor, güey ¡Hirachi! ¡Ay, Hirachi, güey! Vamos a ponerle un gran mote El siguiente Este ya lo habíamos puesto El siguiente ¡WTF! Es para Picaboz Que nos ha pedido El mote Kradan Por lo cual se va a llamar Kradan ¿Dónde está la R-Men? Kradan Vale Esto Lo he hecho yo Pero bueno, ya saben que ustedes son los que mandan en las series Así que vale Espero yo que en este episodio En los comentarios Ustedes me digan Si quieren que Hirachi se quede en el equipo Definitivamente lo dejamos en el PC Como si estuviera muerto Puesto que no fue el primer Pokémon de ruta Por así decirlo Pero bueno Esto se lo dejo a ustedes A sus criterios Es su decisión Ustedes me van a decir Realmente que es lo que quieren en la serie Si quieren que nos lo llevemos Pues nos lo llevamos Si quieren que lo deje en el PC Pues lo dejamos No pasa nada Por ahora Pues ya tenemos a un Hirachi Nivel 18 Veamos sus datos ¿Qué naturaleza tiene? Es naturaleza activa Me parece que le sube el ataque O la velocidad No me acuerdo La velocidad Vale Le sube la velocidad Pero no me dice Ah le baja la defensa Es que se ve muy muy mal Lo veo bien hasta Hasta la renderizada Perdón de video Pero ahorita mismo No se ve bien Pero creo que le sube velocidad Y le baja la defensa Lo cual Pues está bien Tiene 47 de velocidad Es bastante rápido Ah vamos a ver los movimientos No vi todos Tiene Planta feroz Espacio raro Megacuerno Y eco metálico Tiene buenos movimientos La verdad Así que pues nada Vamos a poner a Jax al frente Me gustaría poner a Arbizu Yo creo que voy a utilizar Una poción mejor A ver Aquí Solamente tengo super pociones Men Hiper poción Y max poción Loco Que buen pedo Vamos a utilizar una Porque no quiero perder a Arbizu Tampoco Arbizu es uno de los Pokémon Más fuertes que tenemos Vamos a retar a estos tipos Ya que Me apetece subir Ya de nivel a mis Pokémon De hecho Es lo que voy a tener que hacer Ahorita solamente Me voy a enfocar A llegar a la siguiente ciudad Y hacer lo que tengamos que hacer Pero por el momento No vamos a tener Ningún combate de gimnasio Hasta el siguiente episodio Supongo Porque fuera de este De cámaras Vaya después de este episodio Me voy a poner a entrenar A los Pokés Ya que los tengo un poco bajos Y quiero levearlos a todos Vale Va por carga Lo que vendría siendo este Pitjot Pero bueno Se va a morir al final de cuentas Sube su defensa especial Puño hielo Es de defensa nada más Porque es ataque físico Por lo cual Se va a terminar muriendo El siguiente es una Azurril Lo cual Voy a dejar a Arbizu Definitivamente Porque tenemos Hoja aguda Debería de ser Súper efectivo Bueno No es súper efectivo Pero bueno Terminó muriendo El Azurril Ay mamá Igual esa no quiso retarme Vamos a retar a este tipo Eres joven Y estás en forma No vayas sobre tu Pokémon Ve nadando Creo que tiene razón Este tipo Pero bueno Realmente Tengo huevas Soy flojo Soy huevón Uy Tienen dos Hay que tener cuidado Nosotros tenemos paranormal Lo cual es súper efectivo Nos viene Es que Arbizu De verdad Tienes movimiento Ay Fue crítico Que bueno No me hace tanto daño Yo dije No mames Loco Me va a matar Pero bueno Al final no me mató Dos 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 Se muere Güey Un dos Dos Con De ataque especial Perdón Pero no tenemos movimientos De tipo Físico Por lo cual está cabrón Pero tiene buenos movimientos La verdad El siguiente es Slugma Lo cual Ya no tengo movimientos Tipo Agua más que al Jesus Pero está bastante bajo de nivel Por lo cual Hay que tener mucho cuidado Pero bueno Ahí se va Ahí más o menos se van Está en nivel 18 Jesus está en 16 Surf debería hacerle bastante daño Uy Tiene esfera oral Güey Vale Me hace un daño Bastante considerable Pero bueno Nosotros nos pasamos de lanza Nosotros lo matamos Y subimos bastante Experiencia El siguiente es una nidorina Lo cual No sé a quién sacar Güey No sé Arbizú sería opción Con el puño hielo Probablemente Pero no lo sé Vamos a sacar a Está complicado No lo sé Vamos a sacar a Jax Quiero sacar a Jax Tiene bastante Bastantes episodios Que no lo uso Constantemente Y la verdad es que Ya lo extrañamos Al menos yo Vamos a ir por buceo Para ver cuánto daño Logramos hacerle a nidorina Güey Es que aprendió buceo Güey Qué chingón Le hacemos un daño considerable LOL A la bestia No sabes qué Yo me retiro Güey Con permiso Yo voy a sacar a Lace Definitivamente No quiero que muera Ningún Pokémon Va por maquinación Para incrementar su ataque especial Sube bastante Me parece que sube dos puntos Lo cual está bastante bien Para él Vamos por golpe cabeza Somos más rápidos Perfecto Golpe crítico Se muere Y subimos a nivel 21 Lo cual me viene bastante bien No vi sus características Pero bueno No importa Me habla mi madre nuevamente O sea madre Diga ¿Cómo estás? Vale me compro otras cosas Lo cual me viene bien Pero madre Por favor No te estés gastando Mi dinero Así tan Tan descaradamente Por favor Ruta 41 ¿Qué pasó? ¿Nos pusimos repelente? ¿O por qué es que no me reta ningún Pokémon? Ah vale Perfecto Hablando de reta Pokémon Un Squirrel Nivel 19 Me parece que cambiamos de ruta ¿No? Vale Vamos a cambiar Este Pokémon Por el Hirachi Así ya Definitivamente Quedamos a mano Porque me parece que si cambiamos de ruta A ver Vamos a ver el Pokégear Rápidamente Para estar seguros Vamos al mapa Nosotros venimos por acá ¿Qué es la...? No No hemos cambiado ruta Ah no Si Ruta 40 Ahora entramos a ruta 41 ¿Qué les parece? Ahí está Listo Cambiamos a ese Squirrel Por el Hirachi Ya Todo bien Todo correcto No pasa nada Al parecer vamos a tener que retar a esta vieja Porque no se voltea Pero bueno No pasa nada Yo confío Yo confío Ah mira Se volteó Te iba a decir Yo confío plenamente en Arbizú Oye Estoy bastante idiota No sé por qué estoy hablando tan así Me sale un Camerob En serio Nivel 11 Un Camerob en el agua Es que What the fuck Pero vale Ya estamos a nada de llegar a la ciudad Ciudad Orquídea Men Hemos llegado a Ciudad Orquídea Lo cual está bastante bien Vamos rápidamente al centro Pokémon A curarlos Y pues bueno Tan 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 Aquí tu equipo Pokémon se recuperará por completo ¿Quieres que descanse hasta que se reponga? Claro Me vendría bastante bien No sé Qué tenga que ver Que este señor esté parado a mi lado Supongo yo que me dará algo O me dirá algo importante Pero bueno No lo sé Vamos a averiguar Lo que les parece El gimnasio Pokémon de esta ciudad Está lleno de chusma Yo ni me acerco Por miedo a que me hagan daño Voy a darte un consejo El líder utiliza Pokémon de tipo lucha Así que tú deberías confundirlos Con Pokémon de tipo psíquico Para derrotarlos Antes de que puedan usar la fuerza bruta Y una cosa más El líder Aníbal Suele meditar bajo una cascada Mientras estás No, mientras está ahí debajo No hay forma de que pueda oírte Hagas lo que hagas Vale, muchas gracias Ahora recuerdo Qué es lo que tengo que hacer Ya no me acordaba la verdad Pero bueno Farmacia de Ciudad Orquídea En teoría deberíamos Venir primero a la farmacia ¿Cómo? ¿Quieres una medicina? Parece que tus Pokémon están bien ¿Cuál es el problema? El Pokémon del Faro está enfermo Entiendo Esto debería ayudarte Me da la poción secreta Lo cual está bastante bien Es muy potente Solo la doy en caso de urgencias ¿Qué quieres? ¿Alguna medicina? Vamos a ver Poción, superpoción Cura total, hiperpoción Y revivir Vale No podemos comprar nada Para la Miltank Del episodio anterior De aquí a Ciudad Olivo Hay varias islas Dicen que ahí vive una criatura Mítica Marina Vale Aníbal El líder de gimnasia Pelea con sus Pokémon De tipo lucha Vamos a ver Qué nos dan aquí Hola Estoy alucinado Vino un chico de tu edad De pelo largo Y mirada penetrante Y me obligó a darle Mis queridos Pokémon Todavía me queda uno Pero ¿Qué hago si vuelve? Pareces fuerte ¿Podrías cuidar de mi Pokémon Durante un rato? Claro Me parece que nos da un Shukle Un Shuckle Pero la verdad es que No estoy seguro Esto lo dejaremos Para el siguiente episodio ¿Has cruzado el mar Para llegar hasta aquí? Habrá sido duro Todo sería mucho más fácil Si tus Pokémon Supieran vuelo Pero no puedes usar vuelo Sin la medalla de esta ciudad Si vences a líder De este gimnasio Ven a verme Te daré un bonito regalo Al parecer me van a dar vuelo Si lo conseguimos Bueno si conseguimos pasar Este gimnasio Pero no estoy seguro ¿Eh? ¿Estás de turismo? Pues quién sabe qué No leí ¿Has visto la cámara Que hay fuera? Es mía Yo la he puesto ahí Tengo un hermano Que va por ahí Paseándose con una cámara Quizá te lo encuentres Pero primero Hazte una foto aquí Si miras la cámara Verás que es automática Tu Pokémon Y tú Podréis llevaros Un bonito recuerdo Ay mamá Vale pues vamos a sacarnos Una foto ¿Qué les parece? Es una máquina De fotos automática ¿Quieres una foto? Claro Prepárate para la foto A ver Mira no más Qué kawaii tío Me gustaría tenerla De portada Pero ya tenemos una así Por lo cual no estoy seguro Probablemente la pongamos Lo voy a pensar Muy seriamente Y se está poniendo ¿What? Se fue brincando Suicun Man Eusin Hola Blosser ¿No se trataba de Suicun? Solo puedo fijarme No solo puedo fijarme un poco Pero creí haber visto A un Suicun Corriendo sobre las olas Suicun Es bello y grandioso Corre por los pueblos Y caminos A unas velocidades Increíbles Es maravilloso Quiero ver un Suicun De cerca Estoy decidido Lucharé contra ti Para ganarme el respeto De Suicun Venga Blosser Luchemos Pero wey No estoy preparado Men Tiene tres Pokémon Nada más El primero es un Vibrava Lo cual está bastante bien Es tipo Tierra Y dragón Por lo cual Puño Hielo Debería ser efectivo Y debería morirse Muy bien Perfecto Arbizu Vas con todo menos Con miedo El siguiente es un Diglet Por lo cual Me gustaría sacar al Jesus Para que gane Un poco más de experiencia Lo que pasa es que el Diglet Está bastante alto en nivel Y no sé si me mate Tiene Invite Igneo No debería matarme Me hace un daño Súper Súper elevado Por así decirlo Para no ser efectivo Pero bueno Voy a Voy a Dejarlo No creo que me mate La verdad A no ser que sea un crítico Mira ese daño Papu Se ha muerto solo Y casi subimos A nivel 17 El siguiente es un Grimer Vamos a dejar al Jesus Y después vamos a cambiar Para que gane experiencia Obviamente Vamos a sacar a No sé A Axel O no lo sé ¿Qué movimientos tiene Arbizu? Arbizu definitivamente Porque no le afecta La arena Y aparte tiene movimientos Tipo Psíquicos Lo cual me viene bastante bien Porque a Grimer Le afecta el tipo psíquico Y sería lo suficientemente Fuerte Por así decirlo Para eliminarle Perfectísimo Y bueno pues nada Jesus sube a nivel 17 Lo cual está bien Y hemos vencido A este Eusin Eres formidable Perdón Blosser Creo que empiezo a entender Por qué Suicun Se ha interesado por ti De todas formas No pienso dejar de ir Tras él Es muy probable Que tú y yo Volvamos a encontrarnos Han de decir Que me estoy trabando Mucho y todo el pedo La verdad es que Tengo la boca Bastante reseca De tanto hablar Se reseca Y ya Ya se me resecó En serio Bastante Tengo que estar pasando saliva Y no tengo Ninguna bebida aquí cerca Pero bueno No pasa nada Vale Me ha comprado otra cosa Lo cual está bastante bien Vamos a ir a A recogerla a la tienda Después de ver Que nos dan aquí Hola señora Vaya No suele venir mucha gente Hasta estos Hasta estos lares Perdón Cuando yo era joven También entrenaba Pokémon Me dejé la piel Subiendo a la torre Y buceando En las profundidades Del mar Ahora vivo en esta playa Y paso los días Escuchando El rumor del viento Y del mar Que bonito wey Que bonita historia Esto me gusta Me conmueve men Vale Vamos a ir rápidamente Creo que no hay tienda Pokémon aquí Y se está poniendo Bastante lento No sé que pedo No sé que ha estado pasando Con mi computadora Supongo yo que será Por todo lo que tengo abierto Pero es que no sé Muchas veces he grabado Con todas esas cosas abiertas Y no me va No me va lag Pero bueno Dio el No gba Por las líneas Que se ven aquí De estos me mate Haga bastante daño Bofetón lodo Vean ese daño Ah vale Perfecto Pero baja mi precisión Lo cual me preocupa Afortunadamente no fallamos Y se muere Y se giratina Con otro golpe crítico Y subimos a nivel 29 Con Arbizú Es que Arbizú Vas con todo El siguiente es un War Turtle El cual Vamos a sacar a Es que no sé Cradan Veamos 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 que tanto daño Nos hace Vale Vamos por un eco metálico Para bajar un poco Su defensa especial No me afecta Güey Así que en teoría Planta feroz Debería ¿Cómo que? ¿Cómo que falle? Güey Planta feroz Lo cual debería eliminarle Porque le bajamos El ataque especial Y es súper efectivo Vale Muy bien Cradan Lo has hecho Excelentemente bien El siguiente es un Border Free Lo cual No sé qué hacerle Vamos a sacar a Jax Definitivamente Para hacer Onda Ignea Sobre Ese Poder Free Nivel 25 Vale Tiene buen nivel Onda Ignea No lo va a eliminar Pero lo va a dejar Cerca de la muerte Mira Otro Onda Ignea Se debería de morir Va por burbuja Lo cual No me hace nada de daño Y pues ese Poder Free Va a terminar muriendo Perfectísimo Casi subimos a 23 Con Jax Está excelentísimo Y pues nada Vamos a continuar Por acá Vamos a retar Al siguiente Hola nena ¿Quieres pelear conmigo? Espero que no me mates A ningún Pokémon A mis Pokémon Y a mí Nos une Una gran amistad Estamos unidos Por un vínculo Inquebrantable Vale No está mal Tiene solamente Un Pokémon El cual se trata De un Rhyhorn Nivel 27 Lo cual debería de ser Super efectivo Hoja Aguda Y debería de morir Perfecto Se muere Si o si Arbizu Tiene que subir A 30 Pronto Muy muy pronto Diría yo Vamos a retar Por último A este chavo Empecemos desde cero Las palabras No sirven Deja que hablen Tus puños Que agresivo La violencia es mala O sea La violencia Lleva a más violencia Y tiene un Raikou Wey No mames Paranormal Deberíamos hacerle Bastante daño Porque somos de ataque Ataque especial Y bueno Le hacemos un daño Considerable Pero bueno No pasa nada Va por mismo destino No lo mates Por favor No lo mates No lo mates Con críticos Ni nada Wey 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 Tiene mismo destino Esto me preocupa Vamos por relajo Va por pájaro osado Tengo miedo Wey De matarle Y que haga mismo destino Si a fuerza Lo sabía Que bueno que no utilice eso Vamos por relajo Nuevamente No voy a caer Putito No voy a caer Wey No es que no me lo puedo creer No te puedes cargar A ninguno de mis Pokémon Desgraciado Mira es que Ese desgraciado Wey A huevo Se quiere cargar A mi Pokémon Va por rayo Vale Yo voy por relajo Tengo miedo Men Tengo miedo Tengo miedo Y ya no tengo a Haspe Para usar premonición Y que el ataque Se lo haga después De un Unos dos turnos Tengo miedo Tengo miedo Wey No quiero perder A ninguno Pero vale Tiene rayo ¿Qué voy a hacer? Voy por pájaro osado Puedo esperar A que se mate Solo Pero es que no lo sé Wey Ya no tengo nada Ni siquiera le da recoil A la bestia Wey Ah loco Que bueno No falles Perdón ahí No sé Estaba muy concentrado Tenía un poco de miedo Perder a un Pokémon Es que mismo destino Wey Que asco En serio Vamos a dejar a Alex Chatot no me hace mucho daño Realmente Tiene llovizna Loco Vale Vamos por Onda Voltio El cual es perfectivo Tiene fisura Men Que bueno que fallaste No se me hubiera venido bien Que se paralizara O algo Es que es más rápido Wey Que bueno que ha fallado Por favor Por favor Falla el siguiente fisura Porque estoy seguro Que vas por fisura Va por tóxico Excelente No me va a matar Y nosotros Tendríamos que matarle Porque es super efectivo Perfecto 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 Se muere Tenemos 45 Pasos Para llegar A lo que vendría siendo El centro Pokémon Y curarlo No quiero que se muera Tampoco Así que vamos rápidamente Al centro Pokémon A curarlo Otra vez tu Madre Es que es en serio Me estás Hablando en serio Vale Vale Perfecto Muchas gracias Madre Por preocuparte por mi Y comprarme cosas Con mi dinero Eso habla muy bien De ti Habla Habla Bastante bien De ti Porque te robas Mi dinero Me compras Cosas a veces Inútiles Y bueno Pues me vas a dejar En la pobreza Pero bueno Yo creo que vamos a dejar Este episodio por aquí Chicos Espero yo que les haya gustado Bastante Y que se les haya hecho Entretenido Más que nada Porque pues bueno El chiste de los videos Que hago para ustedes Es para que se entretengan Más que nada Y pues para que pasen Un buen rato Así que pues nada chicos Por mi parte sería todo Espero yo que Pasen a la descripción Y entren a los enlaces De interés Para que me sigan En Twitter Y le dejen un like A la página de Facebook Y estén enterados De todo lo que pasa Fuera de cámaras Por mi parte sería todo Les mando un gran abrazo Un gran saludo Y como digo siempre Hasta la próxima Y como digo siempre ¡Suscríbete!